Nosotros nos fuimos a hacer algunos cálculos y algunos números. Entendemos que es muy significativo el acuerdo que hemos logrado en este momento, toda vez que estamos alcanzando el 100% del incremento de los salarios, un acuerdo salarial 2022. Con porcentajes y entramos que van desde septiembre hasta el mes de diciembre. ¿Cómo se aplica el incremento de septiembre, tendríamos que gastamos a mitad de mes? Entonces, nosotros estamos... Perdón, que si no me equivoco es del 7%. Del 7% en el mes de septiembre. Nosotros tenemos cierre provisorias el día viernes, por eso era. Atento el pedido de algunos gremios que nosotros teníamos que terminar llegando a un acuerdo en el día de hoy si ellos querían un incremento en el mes de septiembre. Así que esto se graba el día viernes, este nuevo incremento. O sea que lo van a ver impactado en los salarios que perciban los primeros días de octubre. ¿Qué significa esto en materia de, bueno, de la masa de dinero que tiene que...? Bueno, esto es muy importante. Tenemos que sacar el cálculo específico porque hemos ido y hemos venido con los puntos mensuales. Y ustedes hagan un cálculo aproximado de 60 millones por punto de incremento. Ministra, ¿cómo se multiplica? ¿Mensual? ¿Mensual? ¿Mensual por el cierre del caso de septiembre? Bueno, 60 mensuales, sí. Ministra, ¿cómo se llega a la propuesta de Hacienda o si fue una propuesta de los gremios de un 35% al cierre del año? No, en realidad todos querían mantener un piso del 10% por encima de lo que era la inflación acumulada. Era una cifra extremadamente alta cuando nosotros empezamos a trabajar. Y sobre eso, sobre ese 10% de piso, empezar a trabajar una cláusula gatillo, hicimos cálculos, fuimos, volvimos. Entendimos que para entendernos mejor, para definir desde ya un incremento significativo para todos los empleados públicos, lo mejor era concretarlo a través de porcentajes mensuales. Y no a lo mejor a través de una cláusula gatillo con un dato que no lo conocemos hasta la mitad de mes, que puede ir variando, que también tenemos incertidumbre muchas veces en relación a ese dato. Esto para nosotros, primero la certeza de quién va a recibir el sueldo, de que sabe que ya hay un incremento específico en tramos y que significa, y vuelvo a reiterar, un 100% adicional.